Y aquí está Ponsá, espera a Uribe, viene a Ponsá, atrás para Uribe, cuidado, ahí está Uribe, quema a Uribe, gol, 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 de Alianza Atlético de Suyana, a los 4 minutos del complemento, pasó Robinson a Ponsá, siempre a Ponsá por esa banda desequilibrante al colombiano, en el servicio atrás para Uribe, que le quedaba incómodo, pero de Zurda resolvió el ex hombre de universitario, marcando el primero, señalando el camino Uribe, para el equipo de Gustavo Roberano, pone su firma Uribe en el estadio municipal de Bernal, Suyana le gana a Melgar, 1 a 0 patrón. Así es, efectivamente, muy buena jugada por el sector izquierdo, que empieza desde el principio, y eso prácticamente ha sido un autogol, ¿no? El choque entre las piernas de uno de los jugadores de Melgar, ahí. El toque, ah, ya, en Ninson Kina, creo yo, sí, sí, ah, no, el lateral izquierdo. ¿No yo? Sí, no.